... Bien, nos encontramos con Ignacio Zarate, director de la Escuela María Rosa Mística. Estamos hoy en una jornada muy especial, una olimpiada, ¿podemos decir? Sí, fue una olimpiada linda de educación física y también del Día del Estudiante. Así que estamos festejando la primavera con los chicos de la escuela del nivel secundario. ¿Divirtiéndose, recibiendo una nueva estación? Un rato, un rato lindo para distender, para pasarla linda entre todos, acá dentro de la escuela. Bueno, contame, ¿en qué contaban las actividades que tuvieron hoy? Bien, la dividimos en dos partes. La primera parte a la mañana hicimos todas actividades deportivas, vole, fútbol no, pero sí hicimos un mini fútbol. Trabajamos acá dentro de la escuela y ahora los chicos están relajando, están participando, están demostrando cada color lo que ha hecho durante el día. Bueno, ¿cuáles fueron los dos colores entonces elegidos? El color verde y el color rojo. Todavía no dijimos los ganadores, así que en un ratito va a ser una fiesta más grande todavía. Ahí está, el suspenso queda ahí pendiente. Un ratito más en suspenso. Bueno, contame, ¿cómo se está viviendo esta etapa final casi del año? ¿El año ya termina? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está la escuela? Nada, con mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Todavía nos falta un montón. Si bien faltan dos, tres meses, queda un montón de trabajo para hacer con los chicos. Es un trabajo en conjunto con los docentes, los alumnos y las familias también. Siempre, siempre, con los docentes al pie del cañón, con las familias acompañando, tratando de dar lo mejor para la institución y para el barrio. ¿Siempre presente también el espíritu del Padre Mora? Siempre, siempre. Creo que lo más lindo del espíritu del Padre Mora es esto, poder compartir, poder estar juntos, poder, nada, reflejar lo que fue su obra acá en la comunidad con los chicos. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Qué matrícula tiene? Bien, actualmente tenemos 197 chicos en el nivel secundario. En el nivel primario hay otra matrícula. Pero bueno, acá en el nivel secundario tenemos, contamos con esa matrícula y ya estamos previendo lo que va a ser la matrícula para el año que viene. Sin duda alguna, una comunidad trabajadora, pero hay chicos que vienen de otros lugares también. Sí, sí, es una comunidad muy emprendedora y está muy arraigada al barrio, es una comunidad muy arraigada al barrio con la cual pretendemos trabajar. Bueno, además la escuela está creciendo, siempre en constante crecimiento. Mucho, mucho. La escuela a través de los años va demostrando queriendo crecer, va demostrando queriendo ser parte del barrio. La infraestructura es un montón lo que está creciendo. Y creciendo también con obras. Sí, con obras también. Las obras están a la vista. Falta un montón, pero de a poquito se va llegando.